Gracias por continuar con nosotros. Comenzamos con esto. Ayer se acuerda que nos quedamos aquí a media jornada de los trabajos que se realizan en la zona de Tláhuac por este presunto crematorio encontrado en la zona. Pues ya hay conclusión por parte de las autoridades, no lo va a creer. Antes de decirle qué fue lo que resolvieron, repasemos por favor juntos paso a paso este evento. Mire, todo inició la noche de lunes 29 de abril. Fue minutos antes de las 10 de la noche cuando Ceci Flores, la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, publicó en redes sociales que encontraron la credencial de elector de una mujer llamada Laura Angélica y otra de un estudiante. ¿Qué pasó después? Al día siguiente, casi a las 5 de la tarde, Ceci subió un video donde denunció el hallazgo de un presunto crematorio con restos humanos en las inmediaciones de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac. Después, más de tres horas después estamos hablando, la Fiscalía Capitalina informó que había iniciado una investigación por noticia criminal para analizar esta denuncia. Más tarde, Ceci Flores reiteraba que habían hallado un crematorio clandestino entre las montañas de Iztapalapa. Así fue lo que sucedió. Pero en la mañana del 1 de mayo, es decir, ayer, y en menos de 12 horas, cuando las autoridades precisaron que ya habían encontrado a las personas propietarias de las credenciales perdidas en la zona, incluso mostraron imágenes, imágenes de ambos junto a agentes de la policía. Por la tarde, vamos a ver estas imágenes que aquí están, ahí están las que les estoy platicando, esto fue lo que sucedió por la mañana. Pero bueno, el día transcurrió, nosotros fuimos a la zona, usted se acuerda, aquí le trajimos el reporte, más o menos lo que estaba sucediendo hasta las 2 de la tarde, como a la una, nosotros nos dirigimos hacia acá, hacia Grupo Imagen. Y bueno, por la tarde, como le digo, Ulises Lara y Pablo Vázquez reiteraron que la Fiscalía Capitalina investigaba la demanda sobre este presunto crematorio y enfatizaron en la localización de Laura Angélica y Álvaro. Cuando estábamos ahí nosotros, incluso, acuérdese que hubo ahí una entrevista a todos los reporteros, chacaleo, y eso fue lo que comentaron. Dos horas después, Ceci Flores publicó este tuit donde dijo, he encontrado más de 2.700 cuerpos. Sé a qué huele la muerte. A nosotras nos platicó que ella mide incluso los huesos que encuentra en estas zonas de hallazgo, como les llaman ellas, y por eso saben perfectamente, son muchos años ya de trabajo. Pidió a las autoridades, Ceci, estudiar las cenizas encontradas. ¿Qué pasó después? Poco más de tres horas, más adelantito, a eso de las 6.30 de la tarde. Ulises Lara, titular de la Fiscalía Capitalina, informó que los restos encontrados no eran humanos, sino de animales. O sea, entre la publicación de lunes y el mensaje de ayer, estamos hablando que pasaron alrededor de 44 horas. Vamos haciendo cuentas, ¿eh? Cheque el anuncio. Los elementos óseos encontrados son de origen animal, ninguno de ellos corresponde a persona alguna. Nuestro personal pericial analizó diversas muestras de cenizas, las cuales corresponden a restos de animales y a diversos materiales como plásticos, llantas y basura, por citar algunos. Es necesario destacar que tampoco corresponden a restos humanos. Tras este pronto resultado por parte de las autoridades, ¿qué dice Ceci Flores? Esta mañana ella publicó la foto de un cráneo con un mensaje muy fuerte. En él señala que lleva más de un mes, un mes esperando los resultados foráneos para conocer si ese resto pertenece a su hijo o no. Dijo que lo va a traer a la Ciudad de México pues para que lo resuelvan en menos de una hora, ¿no? Porque son todopoderosos, pero les aseguró que el cráneo no es de una lagartija. Minutos más tarde, en conferencia matutina, el presidente habló al respecto. Dijo que quienes denunciaron el presunto crematorio solo lucran con el dolor. Por su parte, Martí Batres, jefe de gobierno capitalino, aseguró que todo lo que sucedió corresponde a un movimiento político por la temporada electoral. ¿Así, señores, se juega entonces con los sentimientos de las víctimas, de las personas? Y también dijo que solo se buscaba afectar al gobierno de la ciudad. Escuche. Vinieron de Sonora y de Chihuahua, ¿no? Personas que no nos quieren a nosotros y que pertenecen al bloque conservador. Se encontró que no había ningún crematorio, era absolutamente falso. Tampoco había ninguna fosa clandestina. Y tampoco había restos humanos. Es entonces un montaje lo que vimos y podría decir ya después de lo que sucedió, un montaje frustrado. Y esto es entre autoridades y colectivos. Pero, ¿qué dice la gente que habita en ese punto de la capital, en esa zona? Durante la jornada de ayer, también estaba ahí mi compañero Iván Mejía. Él habló con algunos vecinos de la Colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. Le comentaron que entre el 7 de marzo y el 20 de abril, se registraron tres incendios en la zona. Afirmaron que dieron aviso a la autoridad, pero ninguna acudió, ninguna respondió. Ellos sostienen que el fuego fue provocado por el olor a combustible que percibieron. Así de rápido, así de veloces tuvieron los resultados por parte de la fiscalía, ¿no? Pues si así tuvieron el título, ¿se acuerda? Para poder tomar ese cargo también, con unas horitas ya tenían el título, la cédula profesional y demás, pues que les costaba también tener ya los análisis así, así de rapidísimo.